Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con María Tavares. Hoy vamos a preparar un rico menudo a mi estilo, puro María Tavares, puro sabor. Para este menudo aquí tengo 5 libras de pancita de res, ya la tengo bien lavadita. Tengo 4 libras de pata. Ya tengo mi olla hirviendo, le puse agua y voy a poner toda la carne. Y le voy a poner a mi olla, aquí tengo una cebolla, ya la tengo peladita, lavadita, se la voy a poner a la olla. Ya tengo una cabeza de ajo chica, se la voy a poner con ticáscara. Tengo epazote, también se lo voy a poner. Aquí tengo orégano, una cucharada de orégano, también se lo vamos a poner. Para nuestro caldo, para que se haga bien rojo. Aquí tengo 3 jitomates, los voy a poner aquí en este traste para que se encuestan. Tengo 15 chiles guajillo, los voy a poner aquí. 6, 7 chiles anchos. Les voy a quitar el rabito. Y también los voy a poner a que se cuesta. Los voy a llevar a cocerlos. Y vamos a estar cuidando la olla. Le vamos a secar la espuma, que le vaya saliendo. Y volvemos al rato. Le voy a poner la sal, sal es al gusto. Y va muy bien. Ahí lo vamos a dejar. Al rato lo revisamos. Le voy a retirar la espumita. Pues yo ni le veo. Ahí lo vamos a dejar. Nada más le voy a menear, que no se vaya a pegar la pata. Van muy bien los chiles. Ahí los vamos a dejar. Hasta que se cuezan muy bien. Pues ya tengo aquí los chiles listos. Ya los vamos a moler. Tengo mi vaso de la licuadora. Tengo agua en el vaso de la licuadora. Voy a poner los chiles aquí a mi vaso para molerlos. Le voy a poner otro puñito de sal. También le voy a poner tres dientitos de ajo. Ya los tengo peladitos. Ya le vamos a poner el chile. Ahí lo vamos a dejar. Ya tiene una hora. Lo vamos a dejar otra hora. Hasta que esté bien blandita la pata y la pancita. Pues el menudo va muy bien. Lo vamos a menear. Todavía le falta poquito. Una media hora. Lo vamos a tapar. Lo voy a atesar. Pues ya estuvo mi menudo. Y yo lo voy a acompañar con su cilantro, su cebolla, orégano, chile serrano y su limón. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Me tocó el ajo. Se lo voy a retirar. Y con este frillito apenas. Va a caer muy bien. Aquí lo voy a poner para que se me enfríe. Ya se me está tirando porque está así. Voy a poner a calentar una, dos tortillas. Pues así me quedó mi rico menudo, miren. No sé si se alcanza a ver. Ya ustedes lo acompañan con lo que ustedes quieran. Yo con mis tiesecitas, unas tortillas bien tiesecitas, le voy a poner cilantro, chile serrano, cebollita al gusto, orégano. Y su limón. Y su limón. La pancita quedó suavecita, rica, deliciosa. Duró tres horas mi menudo para estar. Está bien bravo, el chile serrano. Delicioso. Y la patita, agárrenla sin miedo, sin vergüenza, sin nada. Disfrútenla. Cómansela. Deliciosa. Deliciosa. Pues así me quedó mi rico menudo. Espero y les haya agradado mi video. Suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez. Recuerden, dedito para arriba, nada para abajo porque ya se me hizo noche. Adiós. Van a ser las cinco, pero parece que ya es más tarde. Mmm. Mmm. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video